Y las buenas noticias vienen de la mano de la producción literaria, del arte, de la cultura y de nuestros profesionales que con toda la experiencia que tienen pueden presentarnos innovaciones. En este caso se trata de Luis Carlos Encinas, yo que él es docente de diseño gráfico, diseñador gráfico y nos ha traído un libro que ya previamente habiendo sido leído por otros que entienden muy bien de esta materia lo han calificado de muy bueno, nos interesó y más bien él tuvo tiempo para estar con nosotros. Gracias por estar aquí Luis Carlos. Un gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación. Nosotros encantados de tenerte, el día de ayer fue la presentación del libro. Exacto, fue la presentación en la Facultad de Ciencias Sociales, contamos menos mal con la presencia del decano de la misma facultad y también mencionando las características del libro, que prácticamente es algo innovador, es un estudio que tomó tiempo realizarlo y está ambientado en nuestro medio, o sea, es una investigación a nivel bolivia, lo realicé, o bueno, realicé el trabajo estudiando diferentes aspectos del diseño gráfico en la imprenta en Bolivia y cómo se está adaptando en las realidades en las ciudades del eje central. Llevé a cabo un pequeño sondeo en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que es indiofrutos prácticamente y al fin lo he podido plasmar en un manuscrito que está prácticamente puede servir para aquellos que se están formando en diseño gráfico, para aquellos que ya están ejerciendo diseño gráfico en imprenta y han tenido alguna desventura justo trabajando en imprenta, les puede ayudar mucho este manual. Y finalmente, para aquellos que ya llevan trabajando mucho tiempo en el rubro, porque tiene una parte interesante que vendría a ser recuperar archivos de Freehand a Illustrator sin perder la información del documento original. O sea, es una buena compilación. Además que en la parte final coloqué un pequeño, como un pantone, diferencias entre Couché y Bond y los diferentes tonos que terminan saliendo. Solo la variación del papel, como termina afectando el acabado de la impresión. Qué importante. En el momento de realizar un diseño, de realizar un producto como este, como un libro, nos ponemos a pensar en cuánto tiempo uno podría perder, queridos amigos, cuando no sabe estos detalles. Pero los podemos encontrar ya en este ABC. Exactamente. Porque, como me estaba mencionando, tiene muchas características, los errores que se cometen en impresión. Ya sea por errores del mismo diseñador gráfico que no tiene mucha experiencia, o incluso por los jefes de talleres. Lo que me llama mucho la atención y me parece muy interesante es que usted ha realizado un trabajo de campo, no solo en el Departamento de la Paz, sino también en otros departamentos. Porque no es lo mismo realizar un trabajo, llegar al momento de la impresión en imprentas que tenemos en nuestro país, que si nos referimos a otros libros, otras experiencias con otros países, son muy distintas, ¿no es cierto? Exacto. La realidad, si bien tenemos las bases, gracias a los trabajos del exterior, la realidad boliviana es muy diferente porque trabajamos con equipos que no son prácticamente de este siglo. No contamos con equipos último modelo. Seguimos trabajando con dispositivos de los años 2000 o incluso de los 1900, respectivamente. Y este material cuenta con eso de cómo actualizarse y también sin morir en el intento prácticamente, aprovechando todos estos factores. Maravilloso porque hay una característica en nuestro país y es la gran versatilidad de poder realizar adaptaciones. En nuestro país, en diferentes profesiones, vamos realizando adaptaciones que nos vienen a dar un resultado muy bonito, y es un resultado muy bueno, pero que no está sujeto a los parámetros o los cánones originales, ¿no es cierto? Y es fruto de lo que usted dice, de que nuestros equipos tal vez no son los más actualizados. Pero mucha gente debe estar ya interesada en poder tal vez contactarse con usted, conversar de algunas cosas y también de adquirir su libro. ¿Cómo lo van a encontrar? Bueno, pueden contactarme mediante mi número de celular, el 787-64972, y escribirme de forma interna y para coordinar la entrega, respectivamente. O me pueden encontrar incluso en los lugares donde doy clases. Prácticamente estoy ahí todo el día. ¡Qué bueno! Nos encanta esta noticia, el que haya gente que valora mucho su producción intelectual, y esperemos que muchos estudiantes puedan recibir los beneficios de este ABC de la producción gráfica Offset. Muchos sí, la verdad, yo igual espero que esto le sirva a la nueva generación gráfica, para que entre a un mundo que cada vez es más competitivo y agresivo, y que puedan sobresalir respectivamente. Muchas gracias. No, pues felicidades por este logro, por este aporte. Y...